Hoy vengo a echarme unos tragos que carajo Y al que le deba pues que se espere un poco Llevo unos días sin tocar un centavo Págalos hoy ni que yo estuviera loco Trago y mujeres es lo que necesito Hoy sale al pueblo a pasarle bien sabroso Si mi mujer llega a buscarme le dicen Que aquí salió y se fue directo al chombo Soy jornalero, corta rastrojo Machuco rico, mujeres es mi apodo Soy jornalero, corta rastrojo Machuco rico, mujeres es mi apodo En mi vereda hay dos cosas que me atrapan Son las cantinas y el chongo del otoño Si se me acaba el billete me bien trago Y allá en el chongo me apuntan lo que como Sea bienvenido, patrón me van diciendo Los cantineros y las vagas cuando asomo Un jornalero de trato diez me siento Mi patrón compas aquí me quedas tonto Soy jornalero, corta rastrojo Machuco rico, mujeres es mi apodo Soy jornalero, corta rastrojo Machuco rico, mujeres es mi apodo Hoy tengo cita con una viuda compas Me anda buscando pa' que le baje al pozo Pa' que le saque su gallo colorado Que hace tres días respaló y se le fue al fondo Yo hasta la yuca se la entierro mi doña Soy campesino y de campuarto conozco Bájame al pozo primero y ahí hablamos Dijo la doña en tono picaroso Soy jornalero, corta rastrojo Machuco rico, mujeres es mi apodo Soy jornalero, corta rastrojo Machuco rico, mujeres es mi apodo Música